Te vayas, quédate, te lo pido por favor, pues no encontrarás quien te quiere como te he querido yo. Llorarán mis penas cuando no estés a mi lado, tu pena a veces un martillo por haber abandonado. A veces, siempre están solos, no quiero que nadie me hable, prefiero vivir con un pez de culo, sin por casualidad. Vamos de aquí, vamos, abraza. Venga, a tu puerta, te amará el aire. Venga, a tu puerta, te amará el aire. ¡Vamos, todos, mañana! ¡Gracias! Vamos a escuchar. ¡Apa, Yaqui! ¡Vamos! ¡Apa! 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 ¡Vamos! ¡Apa! Conmigo camina que me conoce, solo mirá a tu hijo, yo la llenil. Con el aire, que vamos al aire, vino mi vida, tan solamente con la fuga. En la fe, conmigo camina, solo mirá a tu hijo, yo la llenil. Con el aire, vino mi vida, tan solamente con la fuga. En la fe, conmigo camina, solo mirá a tu hijo, yo la llenil. Porque de cuelga me lo gasté, el suerdecito, maguita mía, hay de dulce y mala. Porque de cuelga me lo gasté, mi rumi te permate en la cama. ¡Ole! Creas que aún te quiero, es solo porque recuerdo lo que contigo sí, sí. Si a veces hablo de ti, o ves que brillan mis ojos, no creas que es tan lloroso. Es que mi risa es así, que cuando lloro por ti, y las estrellas lo saben. Yo lloro cuando no hay nadie, que te lo puedo decir, que cuando lloro por ti, lo hago tan para adentro. Que ni mi piel sabe cierto, que muero por ti, que no, que no, que no, que no, que nunca podré saber. Si todavía te quiero, que no, que no, que no, que no, que no, que nunca podré saber. Si todavía te quiero, o te me quiero, cuando lloro por ti, lo hago siempre sin Dios. Si todavía te quiero, que no, que no, que no, que no te importa la gente. Y bésame, con tus labios candentes. Mujer cruel Mujer cruel Mujer cruel Mujer cruel ¿Cómo podría tu vivir? ¿Cómo podría tu vivir? Y con dos hombres a la vez